Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, mañana día 10 de junio tenemos un evento que es un rerun del evento de Alola que se llama evento de la feria de pasio, pero bueno es un evento donde los alolianos son los protagonistas que fue cuando salieron los banners de Arawanik, Marowak, Incineroar y Cravovenable, vale? también tenemos un banner de Alola por aquí, no tiréis, de acuerdo? y vamos a ver como funcionan las gemas que nos van a dar, los premios y recomendaciones porque tiene su cosita, de acuerdo? así que chavales comenzamos con el vídeo del evento de Alola, let's go, vamonos aquí os voy a dejar la fichita, la tenéis colgada ya sabéis que en Twitter, en Telegram, en Discord y todo eso lo tenéis así que seguidme que lo tenéis todo ahí, de acuerdo? evento de Alola, como veis tenemos un 1,6 de recompensa a los personajes principales de Alola que son el Arawanik, que son los que salieron en el banner en aquella vez Arawanik, Marowak, Cravovenable e Incineroar, vale? 1,6 luego tenemos un bonus de 1,4 de lo que viene siendo personajes protagonistas de Alola que son el Primarina y Decidueye, de acuerdo? 1,4 y 1,2 a todos los demás personajes de Alola, vale? de región de Alola, de acuerdo? y el combate se divide en varias, digamos, fases, por así decirlo porque hay, digamos que hay un combate por banner que había tenemos por ejemplo, el banner de Arawanik que será débil, o sea, el banner, el combate contra Arawanik que será débil al tipo agua, ok? ahí tenemos los 3 Pokémon luego habrá otro, o sea, cada uno de los combates que haremos te van a dar un ticket diferente, vale? aquí te van a dar un ticket de este combate aquí te van a dar otro ticket diferente aquí otro y aquí otro ticket, vale? habrá 4 tickets diferentes para cada uno de los combates, vale? como veis, aquí el protagonista al agua por Arawanik, ok? aquí el protagonista al fuego por Marowak, pom! aquí el protagonista al hielo por Cravo Beinable, vale? y aquí el protagonista al siniestro por Incineroar, vale? como digo, utilizar sus personajes es lo más óptimo y luego tenemos, después de estos 4 tenemos un combate desafiante que es el que siempre nos da las recompensas y demás y las misiones que sería este tenemos debilidad, hielo, siniestro este sería el combate hielo para los laterales, imagino y siniestro para el central, de acuerdo? ¿qué más? el combate cómo funcionará? el rival va a meter reflejos o sea, va a tanquear ataques físicos pero igualmente hay que golpearle en físico vale? lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer exactamente? intentar romper su reflejo con la demolición de Cravo Beinable que es de demolición o sinceramente no hace falta tampoco eso podéis meter un crítico y ya está porque recordad que los críticos saltan los reflejos ¿vale? pues listo, no tiene más le pegáis con crítico y le pegáis en físico como digo, Cravo Beinable lo hace muy bien o Incineroar también puedes hacerlo bien ¿vale? o cualquier otro seguimos misiones va a sacar el meaplatino gana el combate sin que se habilite más de un compi como estamos habituados ¿vale? tiene que dar al menos dos compis en pie y una monedita por aquí gana el combate con tres compis de Alola fácil, ¿verdad? pues listo ¿qué más? luego con los tickets que vamos a conseguir en estos en estos en tan como digo en estas fases ¿vale? el de agua el de fuego el de hielo y el de siniestro vamos a conseguir cosillas ¿vale? como por ejemplo tres monedas he puesto lo más importante luego también hay orbes y bla 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 que no voy a poner porque es una gilipollez eso es fácil ¿no? pues eso moneda de ataque moneda de sabotaje y moneda de support tres moneditas tres potenciales de plata cuatro tickets y alrededor de unas mil doscientas setenta gemas ¿vale? nada mal nada mal chavales un eventillo que es facilito no tiene más y vamos a ver los personajes más recomendados que yo os diría para hacer los combates y demás ¿vale? vamos a empezar con recordar que el combate final es débil al hielo siniestro ¿vale? vamos a verlo a ver allí hielo siniestro ¿qué es lo mejor que tenemos? vamos a ver lo mejor desde esta perspectiva ok ahí está tenemos de hielo crowdway enable sería muy buena opción tenemos a kalirex mejor aún o tenemos a nuestro amigo kiuren ¿vale? tenemos tres muy buenos incluso podemos pegar incluso con sabotajes como por ejemplo ace cube que pega bastante bien bueno sandalas también nos viene muy bien para golpear aquí también puedes pegar con este tenemos varios pegadores buenos uno dos tres cuatro dos sabotajes bastante buenos también este tiene tablero te puede venir bien también pero vamos que para pegar va a seguir sobradito realmente con un kiuren que es free to play no hay ningún tipo de problema ¿vale? kiuren es para la opción free to play es la mejor opción y para siniestro tenemos cosillas tenemos cosillas por ejemplo como digo no hace falta que sea la lola el combate final no hace falta que sea la lola para los demás sí para el bondo y recompensa tenemos la mejor opción que sería nuestro amigo darkrai ¿ok? también si es la lola puedes pegar con incineroar puedes meterle cosas como como absol puedes pegar incluso opción free to play con umbreon o con maitiena también tenemos opciones bonecillas bueno hundum tanquear con este tanquear con este tanquear con este hay muchas cosillas para hacer ¿de acuerdo? eso pero sobre todo nos aconseja golpear en físico bueno aquí todos son físicos ¿no? bueno este es especial pero físico 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 realmente casi todos son físicos a excepción de darkrai que darkrai puedes utilizarlo como si quieres como support para meter el campo ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale también tenemos opciones como por ejemplo pegar con ibeltal que también puede pegar en siniestro con con drinao que también tiene para pegar en siniestro tiene triturar y por ejemplo con glimslard que también tiene era triturar lo que tenía ¿no? para golpear también en siniestro ¿no? ¿era pulso umbrío? pues perdón pulso no sé si era triturar o qué bueno tiene ataque siniestro ¿ok? así que ni tan mal ¿qué más? ¿qué más? bueno sí básicamente lo que tenemos ¿ok? facilito chavales facilito y para la región de alola ¿ok? si no tenemos a los principales podemos utilizar otro tipo aquí tenemos todos los alolianos para los bonos de recompensas como digo si no tienes a los cuatro principales que son este 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 y el otro ¿quién era? el otro ¿quién era? que no lo veo uno dos tres ah y este pues te puedes ir con un lunala y lo partes ¿vale? literalmente o este ¿vale? burbole puedes ir con sarena puedes ir incluso con los protagonistas ¿vale? con estos dos tienen muchas opciones para elegir chavales incluso si no tienes uno a favor de tipo te puedes poner este y vas a pegar siempre super eficaz en todos los combates ¿de acuerdo? así que no tiene mucha amiga el evento ya sabéis como funciona no son difíciles a menos que sea nuevo o que sea más o menos nuevecillo pero como digo no tiene mucho más ¿vale? así que chavales desprimándose aquí el video recordad que la fechita va a estar colgada en en twitter en instagram en telegram y demás seguirme que lo vais a tener todo allí y aparte me ha quedado muy bonita no es por echarme flores pero ha quedado bastante bonita ¿no? y nada pues listo dejad un like suscribíos porque esto lleva bastante trabajillo ya sabéis que a ver aquí tenemos toda la información de Pokémon Master y recordamos que os apuntéis al sorteo que lo tenéis aquí en la descripción del video estamos sorteando 20 euros en cada directo que yo abro cada vez que yo abro directo en twitch estamos sorteando 20 euros os apuntáis gratis y os logueáis con twitch importante porque así si te lo hagas con twitch yo te lo puedo localizar en twitch te puedo enviar un susurro oye que te ha tocado el sorteo aunque no estés en twitch pero yo te puedo enviar un susurro y te lo localizo ¿de acuerdo? pues chicos les vemos el video un like suscribíos y mañana evento de Alola un abrazo y nos vemos con más Pokémon Master como siempre chao un abrazo un abrazo y nos vemos un abrazo y nos vemos